Estamos en el estudio del El maestro Jazz Amor Jazz Amor es una combinación de jazz y arte Jazz Amor y arte Jazz Amor y arte Amor al arte y amor al jazz Pues sí, todo mezclado Pero al final tres palabras, tres banderas Tres pasiones Tres pasiones y finalmente la razón de mi vida Hay todas las vertientes que puedas encontrar Dentro de lo que es el jazz en mi vida El amor y el arte El pintar, la acción diaria Es lo que me mantiene vivo Incluso últimamente acuñé una frase que me gustó Digo por la cuestión de la vida que tenemos Por tantas atrocidades y tantas vivencias cabrones Entonces yo dije una frase que de alguna manera también puede ser parte Aunque tengo otro epitafio Pero esta me gustó mucho Que dice, pinto para que no me lleve la chingada Que aplicada o dicha de una manera más suave Podría ser el arte es salvación ¡Gracias! 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 Para hacer esta pintura que se ve tan explosiva Que se podría decir tan visceral ¿Se necesita control? ¿Qué se necesita para lograr este efecto? Pues ahí lo que yo siempre he dicho es Son horas brocha O sea, trabajo Desde los 5 o 6 años que tengo mi taller Este es difícil Cuando menos puedo decir que De los 365 días del año Cuando menos 300 trabajo Trabajo todos los días Digo en los sueños A veces se ríen un poco en mi casa Porque cuando estoy dormido Les digo que estoy trabajando Pero es cierto Porque si sueño Sueño muchas cosas A veces feas, trágicas O a veces pesadillas Pero que finalmente desembocan en arte Y en esta pieza Que además A mí me intriga una cosa ¿Cómo Yasamuar Que está acostumbrado a inventar sus formas Aborda una forma predeterminada Y la hace suya? Bueno, en este caso Desde luego La rigidez Y la De todos modos Afortunadamente Es una M muy pesada Claro Y además es lo bonito ¿No? De alguna vez Que daba un taller Este Acompañando O más bien A este Aportando Mis ideas Y Y lo que yo soy A Sebastián Sebastián era el titular De De un taller Que Que dimos ahí En el En San I del Alfonso En su gran exposición Entonces me pidió Me invitó a colaborar con él Entonces yo les decía A todos los muchachos Que participaban Este Que Sebastián les iba a enseñar La geometría Y yo les iba a enseñar Cómo darle En la madre De la geometría Y aquí más o menos Es esto ¿No? Ahí está la geometría La frealdad De esta M Monumental Y pesada Porque además Pesa en todos los sentidos Y eso me gusta mucho Es sólida Pero ya digamos Pero estas variaciones Le puse Le puse música A la M Exactamente Y que para romper Un poco esa Esa contundencia De geometría Y de rigidez Pues estos pequeños Este Personajes Que la habitan ¿No? Que son como También como unos músicos Invasores Ahí del espacio ¿No? Una visitación A la M Ajá Y el Y el color Definitivamente Muy Impetuoso Acaba con la rigidez De la De la pieza De la proporción Sí, exacto Ya Samuart Esta pieza Es Es Muy en esencia Tuya Y eso para Nosotros es muy importante Porque tener Una Algo que te describa Como artista Es lo que forma Un acervo Precisamente Te doy las gracias Por esta pieza Y participar En esta En esta celebración A través del arte No, gracias Por invitarme Y pues este Creo que salió Afortunado El El experimento De la M Intervenida Intervenida Por Ya Samuart 15 esculturas 15 artistas 15 años De grupo Milenio Soy Avelina Lesper Desde el estudio De nuestro Ya Samuart Hasta pronto De la M 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 Gracias por ver el video.